En las últimas horas, los últimos días, se conoció un fallo a favor de un comisario retirado de drogas peligrosas, Ernesto Andriossi, un hombre de Rosario, buen jefe de policía, nosotros lo conocimos, uno de los últimos jefes de policía de drogas peligrosas buenos. Por estar vinculado a alguna parte política, el delincuente Marcelo Zahín, el ex ministro de seguridad de la provincia en la gestión Perotti, con gente del MPA, algunos fiscales, lo persiguieron. Lo ensuciaron como una persona vinculada a los narcotraficantes. Andriossi la peleó con su familia, con sus amigos, con abogados que tuvo que poner plata, porque quería tener la conciencia tranquila de que las cosas le había hecho bien. Bien, el viernes pasado la justicia dictó, resolvió que Andriossi no tuvo nada que ver con los vínculos contra el narcotráfico. Marcelo Zahín, ex ministro de seguridad de la gestión Perotti, vas a quedar preso seguramente ante el fin de año, porque sos un delincuente. Quisiste vender armas a tres o cuatro veces mayor el valor de lo que estaba en el mercado, a costa de todos los santavecinos. No hiciste nada por la seguridad, la inseguridad, te dedicaste a perseguir a gente, a policías, a ex funcionarios, a jueces, a medios de comunicación. Hiciste investigación, espionaje hiciste del bajo mundo a favor de los delincuentes. Marcelo Zahín va a salir preso ante el fin de año. Nosotros nos reencontramos con todos ustedes, si Dios quiere, mañana, haciendo de 12 a 14, F5, por radio compacto 103.3, por C5SF y por radio del interior de la provincia. Chau, gracias. Hasta mañana.